¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a tu izquierda! ¡Puedes verlo! ¡A tu derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira a tu izquierda! ¡Puedes verlo! ¡A tu derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Eso es explosión de emoción! ¡Descubrí! ¡Lo natural! ¡En la naturaleza! ¡Para mí!